¡Suscríbete! ¡Dos tipos acostados! ¿Dónde? ¡En mi marca! ¡En mi marca! ¡Dos tipos acostados, Venom! ¡Se pararon! ¡Carro, carro! Sí, sí, te ayudo ahora, deja que... pase el carro Ah, me están tirando de otro lado, lejos Estos estaban acostados, cabrón, ahí Sáquese... ¿Tú lo llegaste a ver? Sí, 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 lo llegué a ver, pero no me atreví a disparar Alguien me tira del carajo Ellos yo creo que cogieron para el complejo Sí Yo creo que me tiran del 110 Tiene que ser, es el único ángulo que estoy expuesto Estaba uno acostado y el otro estaba para ahí, estoy tirando Vámonos, vámonos Vente, vente ¿Están ahí todavía? Jodianyema Careñema Cabrón, pues sonaban unos tiros ¡Míralos ahí, míralos ahí! ¡Oh, shit! ¡Los indios, los indios! ¡Los indios, los indios! ¡Los indios, los indios! ¡Métete venda! ¡Métete venda! ¡Los indios! ¡Diablo, te di en duro! Me dio hechos Esos eran los que me tiraban, cabrón Esos eran los que me tiraban Cabrón, ¿por qué siempre terminan dándote hechos? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Busca las grandes cabezas Tengo la cabeza No va a parar aquí en lo que te cura ¿Sabes lo que te digo? ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Están dos, por... Cabrón, de allá atrás tiene que venir alguien loco Sí, sí, sí. Necesitamos otro carro. Aquí siempre te dan en el cocote, en los buggy. O te tumban o te dan en el cocote, cabrón. Ya lo está tronando otra vez. Pero ¿y qué es? Diablo, Milton. ¡Diablo! ¡La sandilla! Me voy a parar. ¡Están dos! ¡Están dos ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡En el shock! ¡En el shock! ¡En el shock! ¡Está picando con un maldito! ¡Está cocinando, está cocinando! ¡Leí, leí, leí, durísimo! ¡Leí, durísimo! ¡Tumbe uno, tumbe uno, Lupita! ¡Va! ¡Te está esperando, te está esperando! ¡Buenísima, santa! Nos tiró alguien de lejos, del sandwich o algo, ¿viste? Concieron a un sniper. Cruzando la calle, ¿no? Sí. No sé de dónde, no he visto nada, pero nos tiró alguien. Yo le voy a tirar el humo. ¡Carro, carro, carro, carro! ¡Norte, norte, norte! Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Uy, tumbe a uno! ¡Buenos, a ti! ¡Buenos, a los dos! ¡A los dos! ¡Let's go, cabrón! ¿Esos venían a dos guajitos o le metiste puro gesto, cabrón? ¿Qué fue eso? ¡Gesto, gesto, gesto el kill! Voy a tirar el humo al carro de ellos para salvarlo. Para el 7 un poquito. Voy. Mucho booster. Una mierda, un freno. Vaya, ahí nos tiraron, ¿viste? Sí, vamos. Ahí están. Coge el... Vente, vente para el humo. Carro de ellos. Está tirando a lo loco ese... Dale, dale. Ese man está tirando a lo loco. No está hackeado, cabrón. Está bien hackeado. ¿Sabes lo que te digo? Oh, están aquí, están aquí. ¡Me paro! Sí, sí. Ahí mismo en la verja, ¿oíste? Esto es acción pura. ¡Oh, shit! Son dos equipos, son dos equipos. Son dos equipos. ¡Ay, madre! ¡Ay, Lupita! Así lo piso a ese. ¡Oh, shit! ¿Son dos equipos o es que se estaba afuera? Sí, tía. Verga, no sé. Porque se puso a dispararnos a nosotros. En vez de a los que estaban dentro. Mira, no hay una piedra ahí. ¿Dónde? Oh, my God. En esa piedra que iba en el open. ¿En la de la derecha? Aquí. Sí, sí. Voy para ese paquete que pidieron. ¡Ay, no! Nos volcamos. Estaban pidiendo un paquete para acá. Estaban pidiendo de disparar y yo estaba en el puesto de atrás. Está cayendo un paquete, pero no sé si cayó ya, loco. No sé si era tanque o qué. ¿No lo ve? No. Ya tiene que haber caído. Ya tiene que haber caído. Es un tanque, es lo más probable. ¿Qué hay por aquí? ¿Un complejo o algo? Necesitamos algo. Apague, apague. Voy a abrichar este complejo. Espero que no nos vean. ¡A ver, padrón! ¡Qué cojones! Creo que vi algo en esta. Creo, no sé. Está abierto. Sí, sí, mira, en la que desquigue. En la que sigue, en la que sigue. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué clase de papa! ¡Qué clase de papa! No, yo lo que tiré... No, yo lo que tiré fue una papa majada. Ahí, yo no quiero disparar más, nada. ¿Qué lado cierra? ¿Qué lado cierra? El tuyo. Tú lado cierra, ¿viste? Mi lado, mi lado. Sí, sí, sí. Es el que hay que estar... ¡Viene, viene bajando! ¡Viene bajando! ¡Norish! ¡60, Norish, 60! Los veo. Por aquí. Están peleando, ¿eh? Están peleando con otra gente. Fue, 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 tía ese. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Fue, tía uno por A. No, esos árboles son de una mierda. Yo no veo un carajo, ¿eh? Lo tienen que haber tu... Bueno, no hay knock. Pero en amarillo le di dos a uno. Ellos están dentro. Ahí. ¿Dónde estaba la culebra? ¡Tumbe! Mira este, bien perdido el loco. Esto, en la piedra, en el ribeye. Tiene dos tiros este. ¿Dónde están? Yo no los veo. ¡Oh, ya bajaron! Mate, mate. ¿Qué? Ya había bajado uno, loco. En el open. No lo veo, Penélope. Dos aquí, en este árbol. Amarillo. ¿Dónde está detrás? Dos en amarillo. Dos en amarillo. Está hard-peaking uno. Se supone que hayan... Están bajando otra vez los de amarillo. No los veo. De mi lado, ¿no? Voy más a tu lado. Amarillo, amarillo. Tiene dos en el cuerpo. No puede ser que yo no veo un carajo. Dos en el cuerpo este. Uno ahí y uno en el humo. No veo tu marca. Está el del humo buscando ángulos. No puedo abrir derecha. Buscate aquí. Tienen dos caras. Yo no puedo ser bruto. ¿De dónde yo estoy, Venom? Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí arriba. Y hay uno abajo. A nivel mío. Paralelo a mi izquierda. De mi ángulo yo no lo veo. Están como muy encimita. Diablo, vamos a tener que dejar... Se está moviendo el de arriba. Está bajando la montaña. El pana lo está protegiendo. Tumbe a uno. Mate al otro. Aquí había pelea. En una de estas piedras había pelea. A la derecha hay una piedra grande. Podemos cogerla, maybe. A la derecha, a la derecha. Mira, izquierda ha abierto. Lo maté, lo maté. Piedra amarilla, piedra amarilla. Piedra amarilla. Y puede haber uno noqueado. ¿Y esta piedra está libre? Yo voy para allá. Yo voy para allá. Sí, puede haber uno noqueado. Puede haber uno noqueado. No estoy seguro, pero puede haber uno noqueado. Pero corrió derecha, corrió piedra derecha. Corrió piedra derecha a uno. Voy a separarme derecha. Full. Están tirando granada al último humo. He ido duro. Lo tumbé. Me voy a acostar a curarme. Estoy jodido, ve. No estoy tumbado. Oh, shit. No me di cuenta. Me tumbó. Nah, lo me mató con la granada. Ve dónde está el otro. Full izquierda, lo.